Una sola cosa voy a decir, referente a Wilder Bueno, muy buenas tardes, vamos a hablar este video referente a lo que habló Wilder Porque me han estado comentando ahí en algunos de mis videos que si que tengo yo que decir respecto a lo que habló O que si que opino de lo que habló O me están comentando que él habló de un montón de canales que hacemos este tipo de contenido Una sola cosa voy a decir, referente a Wilder Vamos a agarrarnos de la parte que habló de Master Chapin Vamos a agarrarnos de esa parte, vamos a opinar de esa parte Donde él dijo que Master Chapin había empezado su canal poniendo el contenido de ayudar a los perritos Perritos de la calle, perritos que se encuentran pues enfermos Perritos que necesitan comer, todo eso Él dijo que había empezado eso, pero que no le había funcionado Y que después se tiró a hacer el contenido que actualmente hace Pero lo que me causó impresión que haya dicho es que dice Que Master Chapin hacía ese contenido hipócritamente Simplemente para sacar beneficio de eso Mira Wilder, te voy a decir una cosa Si lo vas a escuchar o no lo vas a escuchar A mí me importa un pepino Pero sé que algunas personas que me comentaron en mis videos lo van a escuchar A ti no te conviene o no te queda la palabra hipocresía La palabra de decir lo está haciendo hipócritamente ¿Sabes por qué? Porque todos ustedes ayudan a la gente también No porque tengan gran corazón, pendejo No porque tengan gran corazón Lo están haciendo hipócritamente también ¿Y por qué digo hipócritamente también? Ustedes ayudan a las personas por las remesas que les mandan Por el dinero que ganan subiendo el video Por eso es que ustedes ayudan a las personas Y a eso también le llamo yo hipócritamente Porque lo están haciendo por ese interés Por interés a las remesas Por interés a lo que ganan Ustedes dicen que es un trabajo Sí, es un trabajo Pero lo están haciendo hipócritamente también Porque si no les pagaran por esos videos Si no les mandaran remesas No iban ustedes a hacer eso Así que mi comentario es No les queda hablar de hipocresía Porque todos ustedes Que tienen esos canales De ayuda También lo hacen hipócritamente ¿Les guste o no? Es la neta Y ese es mi comentario Que yo tengo Referente a lo que él subió Así de fácil Y gracias a todos los que Nos miraron en este video Andamos activados al millón El primo Manolo ya saben Y Un saludo para todos ustedes Todos los que van a ver este video Ya sea que estén en contra Estén a favor Gracias Se les quiere Se les aprecia Y así que nosotros nos miramos En un próximo video Andamos activados mi raza Claro que sí El primo Manolo Al millón Hoy empieza el mundial Y así que A disfrutar de todos esos partidos Que vienen Gracias Y nos miramos A la próxima Hasta la próxima